¡Suscríbete al canal! Y aquí va a ser el nuevo episodio de Living a Jack ¿Vale? ¿Cómo están? Pues empezamos el programa, ¿vale? Primero que nada necesitamos una hoja La partimos en forma de cuadro Ahí como gusten Después doblamos un doblez por la mitad Así Del lado que gusten doblan por la mitad igual Haciendo esto Ya que tengan así Su hoja la pasan por la mitad Aquí chequen Vamos a hacer otro doblez Aquí como lo marca Esta línea, así Tienen que quedar así Las dos puntas Después volvemos a pasar al revés Y abrimos Ya que las tenemos bien señaladas Abrimos Una y dos Doblamos esta parte Así Sellándolas de abajo Ya que tenemos Bajamos una punta Vamos a doblar este pequeñito Pero ya que lo tengamos así Vamos a hacer como un segurito acá abajo Lo vamos a meter Así Igual con la otra Bajamos Ponemos el tubito Y metemos En el segurito Así Después de este lado Sellamos esta puntita Hacemos lo mismo con la del otro lado Igual El corazón listo y terminado Esto es todo por el programa de hoy Los veo en la próxima ¡Gracias!